No, Mamá. Los vecinos. Estoy cansado. Hola, hermano. Hey, gordito, ¡pilas! Pues, arranquen por la percha y por el bull. Ahí no se ve usted. ¿Qué contraluz? Por acá por el puente peatonal. No es que para eso son los puentes peatonales. No, yo a pasar por acá, hermano. Para pasar por ellos, hombre. ¡Animales benditos de las pudiera aliviar! No, gordito, es que para eso son los puentes, para pasar por ellos, hermano, no. Va, donde este gordito se caiga ahí, cae como un policía acostado, vea eso. ¿Cómo hace eso, mi gordito? Ah, gala, ¿qué hice? ¿No puedo o qué? No, ¿cómo que puedo? No es que estoy grabando el parque. Ah, yo pensé que era por la comida. Gordito, ¿dónde estaba? Comprando grasita negro. No, pues, como está delgadito. Oiga, ¿so por qué en un parque negro? Porque los parques son muy importantes para la ciudad. Entonces, el documental es de Medellín, entonces, por eso estoy grabando los parques. Negro, en el estudio, aire acondicionado, parcero. Como que en el estudio, y acá están todos los pensionados y todo. Negro. Tengo unas ganas de orinar, hermano. No, no, gordito, no. Hey, gordito, venga. La basura no es tira, yo me busco una caneca. No hay caneca, hermano, no hay caneca. Búscala, échala en el bolsillo, entonces. Hey, gordito. Me orinaba a percha. ¿Cómo vas a orinar, ayome? ¿Cómo vas a sacar ese colibrí, ayome? No, 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 los parques no son para orinar. ¿Y entonces, pañal o qué? No tengo pañal negrito. ¿Cuándo has el colibrí, pochino? Un, dos, tres, cuatro, dos, cinco, seis. El gordito ya va a llegar a la feria y ha ganado. Vamos, un, dos, tres, cuatro, seis. Así, pañito, dale, 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 dale. ¡Vamos, un, dos, tres, cuatro, seis.